... ...este sábado se ha desarrollado en el restaurante Casa Conrado de Villaseco de los Gamitos... ...una nueva convocatoria de sus jornadas gastronómicas dedicadas al cerdo ibérico... ...todo un acontecimiento culinario enriquecido con una nueva demostración... ...de la matanza tradicional y que el público pudo presenciar paso por paso... ...e incluso participar... ...en esta ocasión el matancero de honor se quedaba en casa... ...Carlos Calvo, hermano de Conrado Calvo, impulsor y difusor de este establecimiento... ...y dedicado a la comercialización de productos ibéricos en Madrid... ...recibía esta distinción en forma de placa para reconocer su labor... ...como embajador de Casa Conrado en la capital de España. Bueno, ¿esta vez queda el matancero en casa? Por supuesto, era ya hora de hacer reseña a alguien importante en Casa Conrado... ...que hemos sido Carlos, entonces pues este año creíamos conveniente que dentro del jurado... ...que nosotros tenemos internamente queríamos hacerle honor a Carlos... ...puesto que él ha estado al frente de este negocio durante muchos años... ...él me dio el testigo a mí para continuarlo... ...y como sigue en el mundo del cero ibérico y es una persona especial en esta casa... ...pues queríamos hacerle un nombramiento de matancero de honor. Escuchamos al matancero. Ser matancero, bueno, aunque seas de casa que me imagino que... Es un orgullo, es un... no sé, te da algo especial, es un honor yo... ...y además que Conrado que aparte de ser hermano mío es algo especial para mí... ...siempre hemos tenido un muy buen feeling y para mí es un orgullo poder estar aquí... ...y poderlo aquí celebrar con todo el mundo y compartirlo. ¿Y qué haces en Madrid? Pues en Madrid seguimos con el tema del cero ibérico, tenemos tiendas, seguimos impulsando... ...tenemos ya nuestro nombre y estamos haciendo muchas cosas ya aparte... ...pues ahora estamos haciendo pinitos con la restauración porque es una espina que tengo clavada... ...no es espina que es... me encanta, lo llevo en la sangre y lo estamos haciendo... ...e intentamos hacerlo como Conrado pero es imposible porque él es un máquina en esta profesión. Pero antes de que Carlos Calvo recibiera la placa como matancero de honor... ...el arte estaba fraguándose en la cocina de María Jesús Nieto... ...también en el patio trasero de Casa Conrado donde el maestro chacinero de la encina... ...Ángel García y el grupo de folclore organza de Vitibudino... ...mostraban al público uno de los actos de mayor tradición en la provincia salmantina. Bajo los sones de la gaita y el tamboril de Jorge Sousa... ...Organza ponía un acento aún más tradicional si cabe a la maestría del de la encina... ...en su manejo del cuchillo, en esta ocasión continuo como ayudante... ...ante él un buen cochino negro de unas 14 arrobas sobre el que procedía... ...a llevar a cabo cada uno de los pasos de la matanza tradicional... ...pues son también objetivo de estas jornadas mantener y divulgar el acervo cultural... ...que ha rodeado durante siglos este acto, un proceso que pasó de ser un rito... ...en civilizaciones anteriores a un elemento fundamental para la supervivencia del hombre... ...hasta no hace demasiadas décadas. Entre tanto, el público asistente pudo degustar el vino de la denominación... ...Origen Rivera de Duero, tinto roa crianza, con costilla asada o chichas... ...mientras los más pequeños conocían su primer chorizo en la máquina de embuchar. Después de esta demostración y degustación totalmente gratuita, el comedor de Casa Conrado... ...acogería la segunda cita gastronómica de la jornada. Así, cada comensal pudo delitar su paladar con unos entrantes de velutas de paleta... ...y taquitos de jamón ibérico de bellota, crujiente de papada frita, encebollado de sangre... ...lágrimas de cerdo ibérico, alabrasa y probadura de salchichón. De primero les aguardarían unos aluviones de la granja con el compango de la matanza... ...y de segundo, lomo ibérico adobado y frito en manteca. De postre, un barquillo de crema de queso con chicharrones caramelizados y almendras tostadas... ...además de café, perrunillas, caseras y licores... ...y todo regado con tinto roa crianza de la denominación origen Rivera de Duero... ...además de agua mineral. Este menú se repetirá también mañana domingo 28 de enero. Para formalizar reserva, llamar al teléfono 923-140404. Y para el próximo fin de semana, nuevas jornadas gastronómicas. En esta ocasión serán los días 3 y 4 de febrero... ...con un nuevo menú y una nueva representación de la matanza tradicional en la jornada del sábado. Como matancero de honor estará Jacinto Blázquez, fundador de Jamones Blázquez... ...y a la postre patrocinador de estas jornadas... ...y el que es, según Conrado Calvo, un gran impulsor a nivel mundial de la industria cárnica. En la mesa, los comensales comenzarán con unos entrantes de virutas de paleta... ...y taquitos de jamón ibérico de bellota, manto adobado frito, riñones al jerez... ...torrenos de matanza y rabo de cochino en salsa. De primer plato, aluviones de la granja con el compango de la matanza... ...y de segundo, suprema de jamón ibérico asado con salsa de almendras... ...acompañado de ensalada de temporada. De postre, un barquillo de crema de queso con chicharrones, caramelizados... ...y almendras tostadas, además de café, terronillas caseras y licores... ...y todo regado con vino de la denominación Origen Tiberado. Que aprovecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!